Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es pudín diplomático. Los ingredientes que vamos a utilizar son 6 huevos, 2 tazas de leche, 1 taza de azúcar, 4 cucharadas para hacer lo que es la amibas, el caramelo, 1 octavo cucharadita de sal, 1 cucharadita de vainilla, 1 rajita de canela, la cacara de medio limón, 1 taza de coltel de fruta y 4 rabanadas de panetela o pancake. También vamos a utilizar 2 cucharadas de licor, en este caso de coco. Pueden usar bemul, pueden usar cualquier licor que sea dulce. El primer paso que vamos a hacer es emulsionar las 2 tazas de leche. Ponemos las cáscaras de limón y el palito de canela. Ponemos la leche. Esta es leche de vaca entera. Y vamos a poner a calentar. Cuando esté a punto ya del vino, que esté ya casi haciendo un bujito para el vino, lo apagamos y lo apartamos. Así que vamos a ponerlo ahí. El otro paso que vamos a hacer es el caramelo para el molde. Vamos a usar un molde que lleva aproximadamente 4 tazas, su capacidad es de 4 tazas aproximadamente. Vamos a utilizar un sartén para hacer el caramelo. Lo regamos bien. Y lo ponemos. Ya está haciendo un bujito. Entonces ahora vamos a apagarlo y vamos a taparlo para que emulsione ahí y se refresque. Para entonces después seguir en el otro paso. Ya está bien. Haciendo burbujitas. Como que quiere el vino. No lo vamos a que hierva. Vamos a apagarlo. Vamos a apartarlo y taparlo. Bueno, ahora vamos a romper los huevos, echarlo aquí. Y vamos a mezclarlo con la azúcar, con la vainilla, la sal y el licor. Así que vamos a introducir los huevos listos. 6 huevos. Bueno, ahora vamos a mezclar la taza de azúcar. Aquí con los 6 huevos. El octavo cucharadito de sal. La cucharadita de vainilla. Y dos cucharadas del licor de foco. Uno. A ver, dos cucharadas de bien generosos. Ahora vamos a mezclarlo todo. Bueno, ahora vamos a echar lo que es la botaza de leche emulsionada. Con la canela y el limón. La cácara de limón. Ahora vamos a echar. Vamos a echar esto en el molde. Hice mucha espuma, así que vamos a esperar que se baje la espuma. Bueno, así le doy unos golpecitos así para que salga la jubbuja. Entonces ahora vamos a introducir el cucharadito de fruta. Vamos a repartirlo bien. Ya las frutas están aquí ya flotando. Entonces es el momento de poner lo que es el pancake. Vamos a cortarlo aquí por aquí para que quede mejor. Andamos a lo buenísimo. Lo cortarlo de aquí. Setelda $4. Lo cortarlo como que sea, ya estánd el molde. Lo cortarlo de aquí, luego cortarlo de aquí. este molde es pequeño, no es un molde grande. Entonces ahora, allí tengo el horno encendido a 350 grados. Vamos a introducir, vamos a hornearlo por aproximadamente una hora y media, lo vamos a estar chequeando, cuando lleguen los 60 minutos vamos a chequear y a 350 grados, al baño de maría. Así que voy a ponerlo ahora en el horno. Ahí tengo la bandeja. Y ahora lo ponemos en el horno. 350 grados por una hora y media. Cuando pase 60 segundos vamos a pincharlo con un palito, a ver cómo va. Así que vamos a hacer una pausa. 60 minutos. Va a esperar 60 minutos, no segundos. Bueno, ya pasó una hora, 20 minutos. Yo le introdujo un palillo a la onda, cuando pasó una hora y todavía salió un poco mojado. Vamos a ver ahora, después de una hora, 20 minutos, a ver cómo está. Wow. Vamos a ver, ya está ya. Qué belleza. Mira qué belleza. Ya está ya. Ahora lo vamos a poner lo que hace refresque. Y cuando está a temperatura ambiente, lo vamos a poner en el frigidaire por 4 horas. Y después lo vamos a desmoldar para cortar y para ver cómo quedó el pudín diplomático. Bueno, ya pasaron unas horas y está frío el pudín diplomático. Lo vamos a sacarlo en el frigidaire. Vamos a desmoldarlo, que es la hora de la verdad. La hora de la verdad de virarlo y de probarlo. Bueno, lo tuve en el frigidaire toda la noche. Y ya yo le di unos golpecitos, ahora vamos y lo diré aquí. Ahora vamos a destapar. Ahora voy a poner un adornito para tirar una foto porque le dirá que está bien bonito. Está muy bonito de evitar. Bueno, ya vieron lo simple que es hacer un pudín diplomático. Es un tipo de pudín diferente porque lleva fruta y una textura parecida al flan. Hay muchos estilos de pudín diplomático. Lo pueden hacer. Yo le puse unos slides arriba de lo que es panqueo o panetela o bizcocho, como quiera. Pero también pueden coger y partirlo en pedazos pequeños. Ponerlo en el bombe y entonces echar todo. Es la mezcla del pudín diplomático. Y queda también delicioso. Así que bueno, vamos a probar el que yo hice. Vamos a cortarlo. Vamos aій un poco. Vamos a más duro con 것이 Place. Con medio brutal. Viene que belleza Como van quedando lo que es las frutas, lo que es el melocotón, el cherry, las peras, es un dulce bien fino, pero bueno, vamos a probarlo porque como se sabe probamos. Riquísimo, pero rico, 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 de verdad este pudín diplomático. Yo les he suelto que lo hagan cualquier día, no tiene que ser día de fiesta ni nada. Si te gusta el dulce o nunca lo has probado, hágalo porque es muy simple de hacer. Muy simple y con muy poco costo. No hay que echarle leche condensada, leche evaporada. Lo hace con leche regular y eso es todo. Bueno, vamos a probarlo para verlo porque está muy rico. Es que sí, la verdad es que... Tiene una textura... Comidable. Miren, 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 miren la fruta aquí, miren, miren lo que es la paneta y la que le puse, que se fundió junto con lo que es la otra parte. Miren eso. Miren, qué delicia, ¿eh? Es un dulce muy, 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 muy rico, muy rico. Si les gustó este video Denle un like Suscríbanse para que me ayuden Compartan la suscripción Una cosa muy importante Quiero darle las gracias A todos los suscriptores Por haberme apoyado todo este año Cumplimos un año de canal Y ya hace unos tiempos Entonces ya llegamos A los 5 mil suscriptores Y bueno, gracias a ustedes Que me dan el aliento y el apoyo Para yo seguir adelante También Me pueden seguir en mi cuenta de Instagram En Cocina con Fujita Así todo, lo escriben todos unidos Y me van a encontrar en mi cuenta Y bueno Solo les deseo Que tengan mucha salud Y hasta un próximo video Bye bye Y no dejen de hacerlo Que esto es Una exquisitez Mmm ¡Gracias!